Y toda la guarda de los héroes de Santa Paloma ¡Sabroso, sabroso! ¡Que nos acompañe en serio! ¡Suscríbete a Pele! ¡Saludos por la zona! ¡Suscríbete! ¡Eso! ¡Modismo! ¡Venga, venga, venga! ¡Rompenos! 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 ¡Para mi carnalito! ¡Rompenos! ¡Está Dani! ¡Solino! ¡Antillano! ¡Comodizo, comodizo! ¡Así sabroso, sabroso! ¡Para el Tío Spermi! ¡Para el Tío Spermi! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Para el Tío Spermi! ¡Venga! ¡Sabroso! ¡Rompenos! 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 ¡Ahí está para el amigo Rana! Y todos los chiquivatas de la grande ¡Cien por ciento fanático! ¡Fillante! ¡Perezón! ¡Suscríbete al canal! Un banal de casa para el Chupo Hueses Para el Hueso Para el Hueso es el Chupo Ojo Lorena Y toda la vida Toda la vida con el Hueso de Diablo Queremos acompañar mi carnalito Hueso Y mi carnalito Chino Ahí está ¡Sabroso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y todos los pitufos, cabrosos, parece Juanito, 100% el tío Sperling, y sonido, sonido fanático, para el hijo de la vieja bruja, para Ramón, y todos los de Jeta Blanco, el tío Sperling, y el peñifeño Juan Borges. Y todos los pitufos, cabrosa, montaña, y todos los pitufos, y el peñito, y el peñito, y el peñito, y el peñito, y el peñito. ¡Suscríbete al canal!